¿Qué tal? Muy buenas. Hoy empieza uno de los momentos más mágicos y más importantes... ...que podemos tener cualquier persona, desde luego... ...desde los más chiquititos hasta los mayores. Es una de las semanas que arranca porque la Navidad está aquí a dos pasos... ...pero sobre todo dentro de las Navidades... ...yo creo que cada uno tenemos nuestras predilecciones... ...o nuestras preferencias, pero hay una que compartimos absolutamente todos... ...y posiblemente sea esa noche mágica, la de la cabalgata de los Reyes Magos... ...que tiene lugar en las calles de todo el mundo... ...pero principalmente nos vamos a centrar en las nuestras, en las de Sevilla. Aquí 101 Televisión, aquí es donde vamos a estar contándote absolutamente... ...todo lo más importante que puede pasar en esta ciudad... ...y por supuesto, contar también con esas ilusiones. Hoy, en nada, en apenas unos minutos, en este escenario que está justo a mi lado... ...va a ser la proclamación de los tres Reyes Magos, del Heraldo, de la Estrella... ...en fin, son todos y cada uno de esos personajes importantísimos... ...que nos traen la ilusión cada año. Bueno, pues este es nuestro gran cometido, esta es nuestra gran ilusión... ...desde 101 Televisión Sevilla, contar con todo lo que pase a partir de ahora... ...y que los sueños están para eso, para vivirlos y para cumplirlos... ...como el nuestro, estar aquí. Durante los próximos minutos vamos a ver cómo es esta proclamación... ...estamos en el Teatro de Capitanía General, justo a la espalda de la Plaza de España... ...donde va a tener lugar, como es tradicional, esta proclamación. Después de aquí, ya saben, vamos a empezar a vivir las Navidades intensamente... ...va a ser el alumbrado que tendrá lugar el 4 parte de la ciudad... ...pero el alumbrado oficial será el día 5 de diciembre... ...cuando se ilumine también y den luz a esas ilusiones nuestras... ...y por supuesto también el pregón de los Reyes Magos... ...que también van a poder seguir aquí en 101 Televisión, los conciertos... ...y luego ya tendremos, pues estaremos de lleno en el 2023... ...por lo tanto cargaditos de ilusión, estaremos en el Heraldo... ...estaremos en la entronización también del niño, el primer niño que se sube a una cabalgata... ...que es precisamente el que tiene que subirse, el niño que se sube... ...bueno pues estaremos también en esas cámaras de 101 Televisión para llevarlo... ...y por supuesto, la gran cabalgata 2023 que vuelve otra vez a la normalidad... ...después de estos años, de estas, bueno ya sabemos, ¿no? ...de lo que hemos tenido que pasar. Con esa misma ilusión vamos a empezar nosotros, empieza esta programación especial... ...para estas Navidades de 2022-2023, así que les invito, te invito a que te quedes... ...que sueñes, que compartas este sueño que es nuestro y que sirve para eso... ...para ilusionarnos, aunque para ilusiones hay tres personas que van a cumplir... ...y que son aquellos que están allí. Bienvenidos. Parece mentira, ¿eh? Pero aquí estamos de vuelta. En el mismo lugar, este teatro de Capitanía General que nos acoge como cada año... ...en los mismos días, este arranque frío de diciembre que es antesala de lo que llega... ...y con el mismo fin, proclamar oficialmente a quienes seréis... ...los personajes de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de este 2023. Estamos de vuelta y todo parece igual, pero no lo es. Hace un año, aquí mismo, nos asaltaba la duda de cómo sería la cabalgata. Si habría caramelo, si los niños podrían abrazarse, si la calle Feria, el Puente de Triana... ...o la calle Asunción verían a la estrella, o si incluso habría cabalgata. Y la hubo, ¿eh? Vaya si la hubo. Las calles de Sevilla volvieron a llenarse de esas ganas, de esa esperanza... ...que irradian los magos la tarde del 5 de enero desde hace más de un siglo. Sevilla lo hizo posible, con la ayuda de todos, con el esfuerzo de las autoridades... ...con el compromiso de los sevillanos y, sobre todo, con el trabajo de este Ateneo de Sevilla... ...de todos sus voluntarios que obraron el milagro. Otra vez, y ya hemos perdido la cuenta, el Ateneo a la vanguardia de esta ciudad. Y la cabalgata, el sí rotundo del Ateneo ese 5 de enero, hizo posible que la ciudad se despojara de sus dudas... ...y que esta fiesta mayor de Sevilla abriera la puerta al resto de fiestas, a la vuelta a la vida... ...a la normalidad que añoramos y que fue el mayor regalo que nos trajeron los reyes en este inicio del año que ahora acaba. Y aquí estamos, de vuelta, porque este año no hay dudas, no hay miedos... ...este año hay más ganas que nunca de volver a la vida... ...porque más de un siglo después, nuestra cabalgata de reyes, que será este año la de siempre... ...la veremos con los ojos de quien la estrena de nuevo. Así que vamos a ponernos manos a las obras que el tiempo apremia. ¿Quieren saber lo que ha preparado ese mago del porespal, la madera, los colores... ...las formas imposibles y la brillantina que es Jesús Corral, director artístico de la cabalgata para este año? Pues nada más y nada menos que 13 carrozas nuevas, más de un tercio... ...dedicadas al centenario de la muerte de José María Izquierdo, creador de este cortejo de la ilusión... ...al colegio de aparejadores, al club náutico, a los sanitarios... ...a la Fundación Conecta, al Club de Leones de Sevilla, a la Exposición Iberoamericana de 1929... ...al Club de Tenis Betis, Alipasán y por supuesto la de la Estrella y las de Melchor... ...y la de Gaspar y la de Baltasar. Todo un derroche de recursos para que nada falte esa tarde en la que por cierto... ...y esto también es noticia, la cabalgata regresará a su recorrido de siempre... ...por el centro, por Triana y por los remedios. Y yo les voy a decir, por la calle Feria, que es de donde no falto nunca desde que soy un niño... ...a ver la cabalgata de Reyes. Todo listo, como ven, para que el 5 de enero... ...y todo en orden para dar comienzo a este acto de proclamación de los Reyes. Sean todos bienvenidos a esta Capitanía General... ...sede, como han comentado, del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Para mí y para todos los miembros de nuestro Cuartel General... ...siempre es un placer y un motivo de satisfacción recibir a los sevillanos en esta su casa. Pero si el motivo que hoy nos convoca es un motivo como el de la proclamación de los Reyes Magos... ...pues es un motivo de doble satisfacción. Estoy convencido que la cabalgata se va a realizar con la brillantez de otros años... ...y estoy convencido y espero que el día 5 de enero... ...todos, niños y mayores, podamos disfrutar de un día tan entrañable. Solo me queda aprovechar la oportunidad para reiterar la bienvenida a esta casa... ...y ofrecerme para que un acto tan bonito como el que hoy celebramos... ...se pueda realizar en sucesivas ediciones en este bonito teatro. Muchísimas gracias a todos y bienvenido. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras y por la siempre generosa acogida que nos brindan en esta casa. Decía Miguel de Unamuno que el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Para eso hacen falta constancia y tesón. Y no me cabe duda de que estos son dos adjetivos que definen a la perfección a este ateneísta... ...que lleva más de 30 años apostando y trabajando por la cultura, la ciencia, la literatura, las artes... ...y todo género de conocimiento en esta ciudad de Sevilla desde la vanguardia del Ateneo. Un señor que sabe estar en su sitio y que lo más importante, sabe darle a cada uno su sitio. Bondad que escasea en esta sociedad y de la que no nos vendría nada mal aprender. Y que, por cierto, le ha permitido rodearse de un gran equipo para sacar adelante este proyecto. Hoy también cuentan que se estrena, pero habiendo sido director de la cabalgata... ...y miembro de la Junta Directiva como adjunto al presidente de esta casa... ...lo de debutar casi que se le queda corto. Tiene ahora la palabra el presidente del Ateneo de Sevilla, don Emilio Boja Malavé. Sí, buenas noches. El niño Dios llamó al corazón de Sevilla y la ciudad de la gracia respondió a su llamamiento... ...y el Ateneo se limitó a solicitar del venerable Merchor, del amistoso Gaspar y del humilde Baltasá... ...dulce y juguete para los niños sevillanos. Estas son las palabras que pronunció José María Izquierdo en su discurso institucional en el año 1918... ...el cual dirigía junto a un grupo de ateneístas. Excelentísimo señor Arcade, excelentísimo Teniente General de las Fuerzas Terrestres... ...excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, directivos del Ateneo, Ateneístas... ...señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Capitanía General, en este caso representada hoy aquí... ...por el Teniente General, don Carlos Melero Claudio, por darme un año más la oportunidad... ...de poder celebrar este acto de proclamación de su majestad de los Reyes Magos de Oriente... ...así como a los personajes que encarnan la cabalgata de Reyes Magos 2023. 105 años se cumplirán desde que el gran Ateneístas, impulsor de la cabalgata de Reyes Magos... ...pronunciara las palabras que he leído con mi introducción a mi intervención. Una noche mágica que volveremos a vivir cuando los magos de Oriente... ...trapasen las puertas de la Universidad de Sevilla. Noche en la que todos, desde padres a hijos, hasta abuelos y nietos, sacamos de lo más hondo de nuestro corazón... ...ese sentimiento de niños que llevamos dentro y que nos hacen disfrutar de la cabalgata de los Reyes Magos... ...del Ateneo de Sevilla, que volverá a repetir por todos los rincones de nuestra ciudad... ...salud, paz, amor, felicidad e ilusión. Deseo a las personas que hoy van a ser proclamadas como representantes del cortejo real de la cabalgata de Reyes Magos 2023... ...disfruten de esta experiencia única y que sea un día inolvidable para ellos, para su familia y para sus amigos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por sus palabras y vamos a empezar. Miren, el arte tiene mil formas de expresarse, tantas como la imaginación sea capaz de reproducir. Eso lo sabe a la perfección nuestra protagonista, que partiendo del simbolismo de las formas, el fondo y los colores... ...ha levantado el telón del Teatro de los Sueños para mostrarle a Sevilla cuál de hermosa es su cabalgata. Licenciada en Bellas Artes por la hispalense y diplomada en Ciencias de la Educación por la San Pablo CEU... ...vive rodeada de niños o más bien de adolescentes, como profesora de secundaria en el Colegio Sagrada Familia Las Carmelitas de la Calle Pozo. Su obra forma parte del imaginario colectivo de la ciudad, configurando un estilo propio que ha plasmado en carteles... ...como el de la Feria del Libro Antiguo Educación de Sevilla o exposiciones individuales como historias, cuentos y leyendas en el círculo mercantil. Pero su trayectoria se amplía y crece con sus aportaciones a hermandades y las ilustraciones de numerosos libros... ...estrechamente vinculados a la infancia y a las tradiciones de nuestra ciudad que sería imposible enumerar. Quienes la conocen aseguran que su último gran éxito es tener dibujada una sonrisa de felicidad... ...desde que hace unos días conocimos su particular visión de esta cabalgata. Un cartel lleno de vida que según ella quiere ser anuncio del júbilo que traerán los Reyes Magos en forma de regalo. La presencia de Dios en nuestros corazones. No se oculta y dice que quiere que todos seamos beduinos de la ilusión en la cabalgata de nuestra vida. Pero ella ya ha conseguido ser heraldo de la alegría con sus pinceles, que hoy merece nuestro reconocimiento. Ella es la cartelista de la cabalgata de Reyes 2023, doña Teresa Guzmán. Entrega don Manuel Sáenz, director de la cabalgata. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Enhorabuena a Teresa Guzmán, cartelista de la cabalgata. Fue en Triana, como dice el título de una de esas sevillanas que han nacido de su corazón, donde vino al mundo este sevillano que se recetó como leva de vida que lo principal es estar de acuerdo con uno mismo y no darle importancia a las cosas que no la tienen. En aquel antiguo corral de los fideos de la calle Castilla ya intuían que ese niño amante del fútbol y de la música sería el mejor embajador de esa triana que corre por sus venas y que le da sentido a todo. Verde, como su equipo, como la albahaca que da nombre al mítico grupo que creó junto a Miguel, Pepe y Sabino y con el que lleva recorriendo medio mundo hace más de 40 años. Tokio, París, Londres, Santiago de Chile, Austria, Casablanca o Lisboa guardan el eco de ese pasa la vida que nos cambió la vida a todos y de su buen hacer para modernizar la sevillana y sacarla del pozo del olvido. Filósofo del buen vivir, dicen que andar por Nueva York es como andar por Triana. Será por eso que cruzó el puente de Brooklyn cantando por sevillanas y formó un lío en un Boeing cruzando el charco. Y dicen que hasta bailó con Lady Di. Autor también de marchas de Semana Santa, que él dice que compone andando porque las marchas se hacen para eso, para andar. Uno de sus últimos éxitos ha sido ser heraldo de la alegría pero con mayúsculas cuando se preocupó en la pandemia de mandar a diario vídeos en los que cantaba para hacer más leve el encierro de familiares y amigos. Su vida, como ven, es un pregón constante a la alegría al que ahora añade una de sus páginas más hermosas. Él es don Francisco Joaquín Pérez Garrido Paco Lola, pregonero de la Cabalgata de Reyes 2023. Entrega las pastas el señor alcalde don Antonio Muñoz. Ustedes saben como yo que todo día importante tiene su víspera, que no deja de ser otro momento inolvidable. El próximo 4 de enero este sevillano será el encargado de recoger las cartas de los niños más rezagados y de recibir en nombre de los reyes las llaves que abren las puertas de Sevilla. Será la mejor medicina para devolvernos la ilusión. Y quién mejor que este especialista en medicina de familia y comunitaria, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, para recetarnos un poquito de alegría. Tras 18 años de ejercicio de la medicina privada, realizando funciones clínicas y de gestión, decide ejercer como médico en la sanidad pública, trabajando principalmente en los pueblos de la Sierra Norte. Y actualmente ejerce como director de la unidad de gestión clínica de Cantillana. Pero el de este año no es solo un heraldo de vida, sino también del buen fin de la Santísima Virgen, que anuncia por San Martín que la esperanza es, sobre todo, divina enfermera de quien se acerca a ella. Hermano mayor, costalero y un largo listado de cargos en junta de gobierno al que ahora suma, el que sin duda va a ser el reto más hermoso que jamás imaginó. Él es don Pablo Bueno Ripollés, Heraldo Real. Gracias. Gracias. La fuerza, la velocidad, la resistencia y la agilidad son algunas de las habilidades que hicieron que esta diosa tuviera un lugar destacado en la Atenas más clásica. No me extraña entonces que la Ateneo haya optado este año por esta sevillana para encarnar al siguiente de los personajes, pues son estas mismas habilidades las que pone en práctica cada día esta enfermera que actualmente es la directora gerente en la Sociedad Andaluza para el Tratamiento Integral del Dolor. Madre, por encima de todo, ha trabajado de enfermera en la UCI de coronarias de la Clínica Fátima de Sevilla, en unidad de hemodiálisis como supervisora de quirófano en la Clínica Quirón de Santa Cruz de Tenerife y de enfermera de quirófano en la Clínica Quirón de Sevilla. Y ahora fíjense que hermoso trata el dolor crónico de los pacientes con una finalidad clara, aliviarles a todos aquellos que padecen esta epidemia de nuestra era, que es el dolor. Hoy en ella el dolor se transforma en una eterna sonrisa y en la ilusión de formar parte del cortejo de la cabalgata de Reyes de Sevilla. Ella es doña María Luisa Martínez Gil, la diosa Palas Atenea. Yo no sé si muchos de ustedes creerán en la magia, pero si por cualquiera de las cosas yo me sacara un mantecao de este bolsillo y desapareciera, no es que yo sea mago. Es que lo mejor que se puede hacer cuando uno tiene delante un mantecao, por decir de la muralla, es comérselo y por tanto hacerlo desaparecer. Buena cuenta de ello puede dar este sevillano nacido en Estepa, esa tierra que ya desde el año 22 huele a canela, almendra, jonjolí, que es diplomado en ciencias económicas y empresariales y tiene una extensa formación que le ha valido para ostentar cargos de responsabilidad, pero siempre pegado a nuestra tierra. Ha trabajado en la olivalera Sor Ángela de la Cruz de Estepa, en Oleostepa, en Migasa y actualmente es director general de dulces en la muralla. ¿Ven por qué lo decía? Esos que forman parte de la mesa y la sobremesa de casi todas las familias en fechas navideñas. Hay quien ya sueña, y no digo nada, con que este año de alguna carroza de la cabalgata más que caramelos lluevan dulce. Lo digo por si alguien de los presentes toma nota del encargo, que yo siempre he sido del mago, pero de toda la vida, vamos. A ver cómo se porta este año, que lo están viendo los reyes. Él es don José Luis Olmedo Bailón, el mago de la fantasía. Gracias. 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 Ríanse ustedes de lo que ocurre en una gran multinación. nacional o en cualquier empresa puntera, cuando ahora mismo yo les hable del que seguramente sea el director de recursos humanos más importante de toda Sevilla. Y no, no es el capitán de los armados, ni el que vende los abonos de la carrera oficial, ni tampoco el diputado mayor de gobierno de ninguna cofradía. Es mucho más que eso. Cada año, desde hace más de una década, Sevilla le confía el honor de ser centurión de la tropa más esperada, la más hermosa, la más bonita que recorre sus calles como responsable de las huestes beduinas que acompañan a sus majestades. Bien sabe el esfuerzo que supone y también que mayor es la recompensa, aunque sea incapaz de dar trabajo a tantos y tantos como se lo piden cada año. Bueno, ¿no habrá un huequito para salir de beduinas este año? Si soy yo nada más, ¿cuántas veces lo habrá escuchado? Bueno, más de mil personas a su cargo para este empresario del sector textil ya jubilado y actual vicetesorero del Ateneo. Si les digo que todo lo dejaría por su familia, que es sin duda su gran tesoro y a la que ha enseñado a amar esta fiesta mayor de Sevilla como nadie. Me cuentan que a pesar del encargo que tiene para este año, será raro no verlo recorriendo pasillo a pasillo del rectorado para que sus beduinos estén listos para lanzar sus primeros caramelos al aire. Hazlo, pero no te olvides que este año los reyes te han llegado por adelantado. Él es don Gabriel de Alba Castaño, el gran visir. Gracias. No me negarán que no tienen grabado este recuerdo en su mente. Están en una calle cualquiera, no importa. Es 5 de enero, eso sí, y a su alrededor solo hay nervios, sonrisa, impaciencia a veces y hasta abrazos de quienes viven el reencuentro de cada año en el lugar de siempre. Pero todo cambia radicalmente cuando a lo lejos la primera luz irradia de fantasía los ojos de quienes la esperan. Mírala, que ya está ahí. Y como el año que nace, la vida cobra sentido en la espera que termina. Ella tiene la responsabilidad de dar la venia, la ilusión, de ser esa fuente de luz inagotable a la que siguieron los magos desde Oriente y hoy todavía seguimos, cada 5 de enero. Y estoy seguro de que algún consejo le habrán dado en casa, porque esto de ser parte del cortejo real lo lleva casi en el ADN. Su madre y su prima ya fueron estrellas de la ilusión y su abuelo, rey mago. A punto de cumplir 20 añitos. ¡Qué estrella más joven! Es antigua alumna del San Francisco de Paula y del Colegio Británico en Boyullos de la Amitación y tiene además un grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad EUSA de Sevilla. Pero ya les digo que las cosas en esta ciudad no ocurren, porque sí, su nombre, el de ella, significa luz de la esperanza. Y ya me dirán si hay una luz que traiga más esperanza a esta tierra que aquella que llevó a los reyes hace más de 2.000 años hasta el pesebre donde había nacido la esperanza, con mayúsculas, de toda la humanidad. Ahora te toca a ti ser luz para todos los sevillanos. Ella es doña Mila Amador Manzanares, estrella de la ilusión. ¡Aplausos! 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 Cuenta la tradición que los tres reyes llegaron al pesebre para rendir homenaje al niño Jesús y entregarle, ya lo saben, regalos de gran riqueza simbólica. El primero de ellos, Melchor, ofrendó oro. Y coincidirán conmigo que el gran tesoro de esta tierra, el oro de nuestras mesas y de nuestras despensas, nace precisamente de nuestros campos y de sus cultivos. De eso es todo un experto nuestro rey Melchor, de este 2023, ingeniero agrícola por la Universidad de Sevilla y fundador hace ya 30 años de Iberanse, compañía líder en la producción y exportación de cítricos de Andalucía. Desde Sevilla ha logrado convertirse en un referente en mercados internacionales gracias a la combinación perfecta de innovación y tradición. Prueba de ello es su compromiso con el medioambiente y la biodiversidad que le han llevado a la creación de la agricultura bioinclusiva. Para que ustedes lo entiendan, un modelo pionero en la reintroducción y conservación de la biodiversidad en la agricultura. Este Melchor tiene, además de su clásica barba blanca, ahora un poco disimulada, un compromiso firme con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la modernización y defensa del campo andaluz. Ahí es nada. Es un enamorado de su trabajo, aunque fundamentalmente lo es de esa familia que ha sido capaz de crear y que ha dado como frutos, cosa de su profesión, a sus tres hijos. Tres, como los reyes, como las décadas que lleva dejándose la piel por la empresa en la que cree y que es parte de su vida. Quizás por eso hay quien cuenta que este año Melchor, más que oro, como hace dos mil años, inundará el pesebre con naranja, mandarinas, nestarinas y los demás frutos que van de su corazón a su mesa. Él es don Luis Bolaño Figueredo, el rey Melchor. Gracias. 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 Don José María Pacheco Guardiola, el Rey Baja. Gracias. 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 No me digan que no han escuchado nunca que cuando se ve la espalda de Baltasar, ya va hasta la primera en la campana. Eso es, vamos, de primero de sevillanismo. No hay dudas de que nuestro Baltasar tendrá este año el corazón partido, porque claro, cofrada de lo que se dice cofrada, lo es y de los buenos, así que desde su carroza querrá parar el tiempo para que no termine ese paseo de ilusión por Sevilla, pero a la vez dirá aquello de a ver si pasa ya y nos ponemos con lo que aquí importa, de verdad. Que eso también es de primero de Cofrade, pero jartible, vamos. Y tiene buen gusto, además, porque es hermano de la amargura y de la esperanza de Triana. Trianero de nacimiento, como tantos otros baltasares, es una persona de profundas convicciones religiosas, algo que ha transmitido a sus tres hijos. Estudió en los salesianos de Triana y de la Trinidad, donde fue pregonero, de la Semana Santa, claro, con 17 años, o sea, que apuntaba a manera desde joven. Luego, su particular estrella le llevó a estudiar en las universidades de Sevilla, la Complutense de Madrid y Francisco de Vitoria, además de en el Instituto San Telmo y en la Fundación ICIL. Es especialista en dirección estratégica de empresas, dirección comercial, marketing, coaching ejecutivo, transformación digital y asesoría para instituciones religiosas y en matemáticas, que le pregunten a los mayordomos de las hermandades los milagros de este baltasar en plena pandemia. Su vida profesional se ha desarrollado en Pantoja, Grupo Logístico, empresa líder del transporte y la logística, donde ha desempeñado diferentes tareas directivas. Baltasar es ateneísta, como no podía ser de otra forma, y no escatima lo que haga falta para colaborar con la obra social de la institución. Pero les cuento un secreto. Viene con experiencia. En 2016 ya encarnó al gran vizir de la cabalgata, pero este 2023 ha cogido galones. Pórtense bien y hagan caso a este rey que sabe muy bien de qué va la cosa. Él es don Alejandro Marchena Blanco, el rey Baltasar. Se ha notado que el séquito de Baltasar también está en orden. Todo preparado. Bueno, queridos personajes, enhorabuena a todos. Ya tenéis el encargo del Ateneo, no, de toda Sevilla, para que disfrutemos con vosotros el 5 de enero. Mira qué bonito, inundar corazones, ilusión a los niños, esos ojos que brillan especialmente cuando os ven y salgan a vuestro encuentro. Y bueno, ahora sí, ya como estrella de la ilusión y como reyes magos que sois y que habéis sido proclamados para esta cabalgata, llega el momento de dirigiros por primera vez a esta ciudad de Sevilla que os espera, yo creo que, más emocionada que nunca. Así que, como se empiezan las cosas en la cabalgata, vamos a hacerlo con ella, con la estrella de la ilusión, doña Mila Amador Manzanares. Uy, qué nervios. En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. La verdad que es de las primeras veces que estoy aquí hablando un poco en público, así que disculpadme los nervios. Y nada, quería decir que estoy muy ilusionada. Le doy muchísimas gracias a la Ateneo por darme esta oportunidad. Para mí esto es un sueño. Mi madre desde pequeña me ha contado toda su experiencia, mi prima también, mi abuelo siendo rey mago también y para mí era un sueño que por fin se ha hecho realidad. Y la verdad es que estoy muy agradecida, muy ilusionada y con muchas ganas del 5 de enero hacer a los niños felices y cumplir mi sueño. Muchas gracias. Bueno, Melchor, va a ir que ir dejándose la barba blanca, que nos hemos disimulado hoy. Este año vas a tener trabajo en Sevilla, pero veo que viene sobrado de ganas, con mucha esperanza y con mucha alegría. Es momento de que digamos las primeras palabras en esta noche, ya como rey Melchor de 2023, de don Luis Bolaños Figueredo. Bueno, hoy es un día para mí muy especial. Y voy a tener que ser muy breve porque había escrito 20 minutos. Me dicen, ¿dónde vas? Pero si con cuatro te echan ya de ahí de la tri. Entonces voy a hacerlo. Yo nunca me esperé que pudiera llegar a ser un día rey Mago porque nunca me lo había planteado. Y en una noche mágica, jueves santo madrugada para un capillita como yo, que no sé ni las que salen el martes ni el jueves, y rodeado de que no lo sabía, pero de reyes magos, alguien dijo, un amigo mío, Gonzalo, aquí tenéis al rey Mago para este año. A lo que un señor que tenía a mi izquierda dijo, reúne el perfil, perfecto para ser rey Mago, yo creo que lo que le dicen a todas, ¿no? Era José Manuel García Aquiles, ya Pepe Esteve, un montón de reyes magos estaban por ahí, y mi amigo, mi amigo Ricardo Astorga. Entonces, en un momento de colapso, y como no estaba preparado ni lo había buscado, dije, me lo voy a pensar. Voy a pensar y la semana que viene os contesto. A partir del segundo día, la ilusión fue de por tanto. Yo es que no me podía esperar qué es lo que se sentía. ¿Sí? A verlo nunca pretendido. Una emoción bestial, y sobre todo una felicidad. Tanto que es así que le tuve que prometer a José Manuel García Aquiles, José, no te llamo más, no te voy a dar más las gracias, ¿no? A partir de ahora me voy a dosis picar, porque estaba como en una nube. Vale, entonces le llamo, como se formaliza y tal, y me convocan para una comida. Allí estaba el presidente del Ateneo con todas sus juntas y tal, y ¿qué me llamó la atención? ¿Qué me sorprendió? Que el contrato, el contrato para ser rey Mago era un apretón de manos. Eso aquella comida me dejó en choque, porque los que estamos todo el día en el mundo este, hay contratos de 600 páginas. Yo no me leo casi ninguna, ¿no? Pero de 600. Y esto era un apretón de manos. Bestial. Bestial que te devuelve a tu sitio. Yo quiero dedicarle esto a mi padre que está en el cielo, que quiero que venga sentado a mi lado, que me daba mucha vergüenza cuando me daba un beso, y que ahora ya no me daría vergüenza que me diera muchísimos besos. Además los necesito. Y a mi madre, que no la veo, mamá, a mi madre, que bueno, yo sé de los años 60, los años 70, más de uno tiramos al mundo hippie. Y mi madre cada noche, sentada a los pies de mi cama, y hablando conmigo, y hablando conmigo, pues me guió por el buen camino. Estuve al puntito de estar haciendo sortidita ahí en el... Mi primer contacto con el Ateneo fue sobrecogedor. De pronto, Manolo Sáenz, director. Ella me dice, su majestad. Y yo, soy en su majestad. Y entonces, empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y yo cada vez más arrugado, y no paraba de hablar, y daba cifras, y el acto del día 12, del 1, del 4, y el 3, y la hermandad, y tal, y tal. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? Y digo, quedan nueve meses hasta que salgamos. ¿Quién aguanta esto? ¿Cómo se aguanta esto? Digo, yo aquí me colapso. Total, pero la verdad es que con los meses le he cogido cariño. Y hace tres semanas le llamé un día y le dije, Manolo hijo, llámame un día, aunque sea dos veces sin semana, que te estoy cogiendo bastante cariño, hombre. Resulta, ahora resulta que reunión en Madrid, reunión en Madrid, reunión bastante importante, seguramente de las más importantes que he tenido en mi vida. Y cuando entramos en la reunión a las 12 de la mañana, que iba a ser muy larga, porque no sé, porque la habían convocado a las 12, pues si es larga, ponla a las 9, ¿no? Ahora te toca a ti. Oye, mira, sí, ¿verdad? Apagamos los móviles y los ponemos fuera, tal, ¿eh? Y la reunión terminó a las 6, y era el día de la nota de prensa donde se van a conocer los Reyes Magos de este año. Cuando yo a las 6 de la tarde, que estábamos sin comer, ¿lo recuerdas, Luis? Enciendo el móvil, me aparecen 980 WhatsApp y un montón de pantallitas de los números en rojo, que son las llamadas perdidas. Y de pronto, nada más que lo cojo, una llamada de ese número de teléfono que yo tenía medio controlado, que es el que te llama a las 3 y media a tu casa, que te ofrece Vodafone, Yoigo y el cambio de… Entonces, como tiene un ataque de insiedad tan bestial, con tantos teléfonos y tal, pues digo, mire, yo ahora mismo no puedo, ¿eh? ¿Tiene usted un segundo? No, no, yo ahora mismo no estoy para nada, no, no, le tengo que colgar, que esto no está… Y de pronto escucho, Luis, 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 soy Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Entonces, empiezo a decirle, no, no, Antonio, que no te estaba diciendo nada. Hombre, Antonio, qué alegría, hombre, de verdad, que no… Y pasados 3 o 4 días, ya le llamé, le llamé, para seguir diciendo, discúlpame, que estaba con la teleoperadora y ya atacaba. Entonces, bueno, los Reyes Magos, los Reyes Magos, en mi casa han sido algo como todos nuestros, ¿no? Es el día más importante en nuestras vidas, seguramente, cuando pequeño. Estía con nuestros abuelos, nuestros padres. Yo… Teníamos el cartero real de Galerías Preciado, ¿sí, verdad? Que tú entregabas la carta y te daba un caramelo, que entonces un caramelo era tela. Hoy en día un caramelo, ¿no? Y recuerdo una cosa que hacía frío. Cuando éramos pequeños hacía frío, íbamos a puestas o abrigos o trencas, ¿acordáis? Los pernecitos, a mí, los pernecitos, esos a mí eran hipnotizadores, los de las trencas. Y eso lo tengo yo pues grabado ese día tan bonito, ¿verdad? El que se quedaba con la carta y tú siempre le preguntabas, mamá, ¿pero tú estás seguro que llegará y tal, no? Después siempre veíamos la cabalgata en la Porto Asario, que es donde mi abuelo vivía y pasaba muy cerca. Y de las imágenes que tengo grabadas, aquello es que los caramelo eran como estrellas fugaces, con la luz y como entraban por el balcón, que era un primero. Día maravilloso y espectacular. Yo, como Melchor, mi carta se la he escrito a Dios, claro. Y le pido a Dios que nos dé valor para que seamos gente próxima y cercana. Tenemos que hacer esfuerzo por ser próximos y cercanos. Y con cuanto más alto volvemos en la vida, más humildad tengamos. Y para todos vosotros, mucha salud. Va por Sevilla y por mi Ateneo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Mi querido Gaspar, monarca de esta cabalgata, los niños y niñas de Sevilla y todos los que aquí nos encontramos esperamos tu lluvia de caramelos el 5 de enero y también, ¿por qué no?, que hoy nos dirijas tus primeras palabras como rey a esta ciudad. Así que, su majestad, el rey Gaspar, don José María Pacheco Guardiola. Bueno, voy a hablaros con el corazón y os voy a decir lo que siento, cómo ha sido el proceso en cuatro minutos hasta estar hoy aquí delante de vosotros. Cuando el presidente del Ateneo, Emilio, y el director de la cabalgata, Manolo, me propusieron para ser rey Gaspar, tengo que decir que al principio, pues, dudé, ¿no?, porque yo no vivo en esta ciudad, son 35 años ya lo que llevo fuera de Sevilla, ¿no?, viviendo prácticamente por todo el mundo, aunque paso aquí mucho tiempo. Sigo siendo hermano del Baratillo, hermano del Gran Poder, sigo teniendo mi caseta en la feria, pero verdaderamente yo no vivo aquí a diario, ¿no? Entonces, entre la responsabilidad de tener 130.000 empleados por el mundo, no vivir aquí y que hace dos meses me han operado de la espalda, pues, me costaba trabajo decidir ser el rey Gaspar este año, ¿no?, pero al final, bueno, como casi todo en la vida, todos los que nos dedicamos a las responsabilidades, pues, decidí hacer un esfuerzo y aceptar el nombramiento de Gaspar, ¿no?, por distintos motivos. Hoy por hoy, hace dos meses después de aquello, quiero deciros que estoy muy contento de haber aceptado el nombramiento y le doy las gracias al presidente de la Ateneo y, sobre todo, a Manolo por lo insistente que son. ¿Y por qué estoy contento, no?, pues, estoy contento porque verdaderamente a mí esta ciudad me ha dado todo, me ha dado todo los reconocimientos que a un empresario se lo puede dar, tanto desde el ayuntamiento como Andalucía, desde los medios de comunicación o desde todas las organizaciones empresariales, pero creo que lo que estoy viviendo a lo largo de este mes y medio, ser rey mago o representar al rey Gaspar en la cabalgata de Sevilla es algo único y es un reconocimiento y un premio que yo estoy seguro que no lo voy a olvidar mientras viva. Muchísimas gracias, presidente de la Ateneo y muchísimas gracias a todos. Porque le toca a él, al tercero de los reyes magos de esta cabalgata de Sevilla, no por ello menos importante, no tienen orden, en este caso el orden de los factores no altera el producto, para que nos dirija unas palabras y nos cuente qué tiene pensado traerle este año a los sevillanos, a ver si ya nos va adelantando alguna cosita. Tiene la palabra el rey Baltasar, don Alejandro Marchena Blanco. Con la misma ilusión que brota del corazón de un niño cada mañana del 6 de enero, recibí la noticia de mi nombramiento por parte de don Emilio Boja, presidente del excelentísimo Ateneo, el cual me comunicó con un apretón de mano que iba a ser designado rey Baltasar de la cabalgata de 2023, por la encomienda de colaborar en Sevilla con sus majestades de Oriente. En ese momento, esas palabras retumbaron en mi interior hasta lo más profundo de mi alma, generando una explosión de emociones que pocas veces he vivido. Fue una inyección de adrenalina en estado puro, confesando que en ese momento alguna lágrima se escapó y cayeron por las mejillas de mi mujer y de mis hijos, inundados de felicidad, satisfacción y alegría. Porque uno de los sueños más bonitos de su padre por fin se había hecho realidad. Y qué mayor orgullo para este quien les habla que generar esos sentimientos en los que más quieres. Intentar trasladar a este auditorio, mediante estas palabras, lo que sentí ese día se me hace harto difícil. Y más a mí, que soy persona de números y no soy persona de letras, pero sí soy de sentimientos y de convicciones religiosas profundas, por lo que viví en mi interior una sensación similar a la que deberían haber vivido los reyes cuando, tal y como nos relata San Mateo en su evangelio, al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Baltasar le entregó un cofre con mirra que representa a Dios como hombre. Ese hombre que hoy necesita más que nunca ilusión, salud, esperanza, fuerza, alegría, felicidad, alegría y felicidad. Y es por ello que hoy voy a hacer mía una reflexión que hace poco escuché a José Mújica, hablando sobre el valor de la vida y la búsqueda de la felicidad. Decía que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. Y eso es lo que a mí me ocurre con la cargata de Reyes Magos, con una gran diferencia este año y es que esos cachitos que he gastado en años anteriores, este año serán mucho más intensos y mucho más profundos, por lo que la felicidad será aún mayor, ya que el fiel y espectante, espectador del cortejo, este año se va a convertir en uno de sus protagonistas. Desde muy pequeño soñaba con los Magos de Oriente, esos reyes cargados de regalos e ilusiones de pequeños y mayores. La noche del 5 de enero, nervioso, me acostaba dejando en mi terraza comida y bebida para que pudieran descansar de tan largo viaje. Me siento muy honrado y eternamente agradecido, como dijera nuestro añorado don José María Izquierdo, a esta escuela de niños grandes, que es el excelentísimo Ateneo de Sevilla, por esta oportunidad que me ha brindado de poder protagonizar como rey el mayor anuncio de ilusión. No quisiera despedirme sin recordar a los que ya no están con nosotros, pero tengo el pleno convencimiento de que el día 5 todos y cada uno de ellos se asomarán y se harán presentes, para ver cómo Sevilla se inunda de luz y de alegría. Y desde aquí, mi compromiso más sincero de que el primer puñado de caramelos lo lanzaré al cielo, con tanta fuerza e ilusión que nadie ahí arriba se quedará con las manos vacías. Reiterando mi agradecimiento por este nombramiento, que ha hecho posible haber cumplido el mayor sueño de mi vida, solo me queda desde hoy compartir con todos vosotros esta enorme felicidad. Muchas gracias. Yo dije antes que se estrenaba hoy, pero voy a precisar, se estrena en la mesa, porque lo que son las cosas, el año pasado su estreno como alcalde fue precisamente entregando las llaves de la ciudad al heraldo y acompañando al cortejo a esta cabalgata por la que es de Sevilla. Fíjese, señor alcalde, lo que le trajeron los reyes el año pasado. Y a este año no se puede pedir mucho más. Las cosas como son. Bueno, pues para cerrar el acto, tiene la palabra el excelentísimo alcalde de Sevilla, don Antonio Muñoz Martínez. Pues muchas gracias, querido Mario, y felicidades por tu labor en conducir este maravilloso acto. Hoy, sin duda, creo que es un gran día para Luis, para José María, para Alejandro y para el resto del cortejo. Creo que no me equivoco si digo que sois de las personas más felices en estos momentos en la ciudad de Sevilla. Siempre se dice, por parte de las personas que han tenido la oportunidad de representar en la cabalgata a Melchor, Gaspal o Bartasar, que la experiencia ha sido única, irrepetible, singular, que no se puede describir. Y, sobre todo, me llama más la atención que esa experiencia única que siempre se pone sobre la mesa cuando se comenta que son mejores personas y que esa experiencia le ha servido para ver el mundo quizás de otra manera, entenderlo mejor y ser mejores personas. Así que yo espero que, sencilla y llanamente, que esa felicidad que vais a vivir, que estáis viviendo ya todos y todas, pues que contagieis a la ciudad de Sevilla. Y que esa felicidad se irradie el día 5 para los niños, para las niñas y para todas las personas que podamos disfrutar de la cabalgata. Muchísimas gracias. Bueno, pues así se pone punto y final a este acto de proclamación de los Reyes Magos de Sevilla, de esta cabalgata de 2023 ya. Y, bueno, el resto de personajes que va a formar parte de ese cortejo real y que veremos con las calles de Sevilla el día 5 de enero. Y que les recuerdo que va a ser aquí, a través de 101 Televisión, donde van a poder ver toda esa cabalgata en un programa especialísimo que vamos a hacer y que vamos a estar preparados todos para completar. Bueno, yo creo que la imagen es tan poderosa, tan potente, porque realmente hoy se abre ya punto y mucho, 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 mucho por contar. Así que a partir de ahora son los sueños los que van a empezar a cabalgar ya realmente por toda Sevilla. Ya se han puesto rostros, se han puesto sus coronas y a partir de aquí son las ilusiones los que van a tomar ya el lenguaje para nosotros y para todos ustedes. Ahora ya que cada uno de nosotros cojamos ese recuerdo que tengamos de esa cabalgata desde que éramos chiquititos y por supuesto, en fin, que nos ha acompañado toda la vida. Así que acojamos ese recuerdo y empecemos a vivir el nuevo, que ya vamos a vivir todos juntos aquí en estas cámaras, en 101 Televisión. Así que, felices fiestas ya, que ahora sí que lo podemos decir porque queda inaugurado oficialmente esta Navidad de 2022-2023 y con este sueño que sea realidad, aquí para nosotros y para todos ustedes. Feliceta. Feliceta.